frente a la pandemia del coronavirus en la frontera con Pedernales, mientras que las autoridades domínico haitianas continúan tomando las medidas preventivas. Junior Félix nos tiene más información al respecto. La prevención frente a la pandemia del coronavirus en este municipio fronterizo ha aumentado. Sin embargo, el temor también ha crecido en los habitantes a tal punto que algunos no quieren trabajar. Soy cobrador de transporte, García. Ahora mismo la guagua está en turno, pero no quiero ir a Santo Domingo, porque esto está muy, muy, muy difícil. No, porque a esto no lo voy a viajar, porque sabes que tenemos, hay cobrada en el país entero, no se puede viajar por eso mismo. El transporte debe estar parado, voy de acuerdo con eso, porque uno va manejando, ese aire está regado ahí mismo. Ahí no hay forma de una gente capaz de si hay alguno contaminado. Los usuarios del transporte público de la ruta de minibuses, algunos toman medidas preventivas, pero otros prefieren no viajar, según afirma el presidente de la empresa de autobuses Inver Heredia. A las personas, a los pasajeros, se les está sugeriendo andar con su pañuelo de los toallistas y a la hora de toser o pasar la mano que use la toalla de soporte para poder contraprestar un poco la situación. Y el alcalde del Partido Revolucionario Dominicano, Minguito Félix, junto al Consejo de Regidores, emitieron una resolución en prevención de la pandemia. Venta de ropa de purga en todos los lugares del municipio, queda suspendida. Apertura de bares, dicoteca, drink, banca deportiva y otros lugares, expendido de bebidas alcohólicas, suspendida. Jugada de gallos en galleras municipales y otras, suspendida. Realización de trabajo en la zona franca, suspendida. Asimismo, el Ejército de la República Dominicana, quien tiene un personal, tomando la temperatura para todo el que entra y sale desde el pueblo haitiano de Anzapitres, aumentó la seguridad de sus miembros en esta frontera. Sin embargo, aunque el pueblo vecino de Anzapitres no está muy preocupado, están tomando las medidas preventivas. Están tomando toda la medida, la autoridad de Anzapitres, para evitar que se crucen, para que no atrapen el virus. ¿Cuáles medidas están tomando? La medida más importante que están tomando, las autoridades no quieren que lo que viajen, lo que van a viajar de Santo Domingo, no quieren echar el sello para que ellos se viajen. Hasta ahora son las medidas preventivas, tanto el pueblo haitiano de Anzapitres como el pueblo de Pedernales, que se han estado tomando. Desde la frontera, para CDN, Junior Félix.